Si usted creía que la actriz y cantante Laura Flores usa panties tan sexy y ajustada como su vestimenta, pues se equivoca. Esta sensualísima ropa y candentes movimientos nada tienen que ver con la ropa interior que se esconde debajo del pantalón. Fíjense bien como al mover las caderas se le sale por la parte trasera una enorme cantidad de tela que delata a las claras que Laurita usa lo que es conocido como calzones de abuelita. Y la pobre baila que baila y jamás se percata del traicionero incidente. Eso sí, ella seguía cantando y bailando sin parar y cuando se acercaron para ayudarla a acomodárselos, tranquilamente y sin pena se lo dejó saber al público. Elisa, la gracias. Ay, ¿qué tal viene quien se arregla los chones o qué? Gracias. ¡Órale, a tu lugar! ¡Shup, shup, a tu lugar! Gracias. Por lo visto, Laurita no perdió la compostura y nos incomodó, porque el público y las cámaras nos enteramos que a la hora de elegir su lencería es muy, pero muy conservadora. Y con estas imágenes de una Laura Flores muy sexy por delante, ahora regresamos a El Gordo y La Flaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!